Gracias por tus servidores comprometidos con la verdad Obispos, sacerdotes, religiosas y laicos santos en unidad Un día como hoy, 20 de abril pero de 1926, el gobierno prohibió al primer obispo de Tacámaru, don Leopoldo Lara, regresar a nuestra diócesis Don Leopoldo Lara y Torres, en marzo de 1926, dirigió un escrito llamado Memorial al señor Presidente de la República En este escrito le decía cosas como Bien sabemos que si los de abajo dicen apoyarse en las órdenes que reciben de arriba Los de arriba se disculpan diciendo que estos se han extralimitado y han abusado de las facultades recibidas Pero en verdad hasta ahora no sabemos que se haya castigado como era muy debido a los que tan torpe y villanamente comprometen al gobierno Sino que antes bien se les sostiene en sus puestos, se les colma de favores y hasta se les premian sus servicios Por este motivo fue enjuiciado en Morelia un día como hoy y pasó un día en la cárcel Fue liberado pero se le prohibió regresar a Tacámaru Fue liberado pero se le prohibió regresar a Tacámaru